¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Muchas gracias por venir y visitar mi canal. Hoy yo les traigo un videíto que es un poco diferente a lo que usualmente les traigo y es diferente de lo que usualmente vemos en YouTube. Y yo les quiero mostrar un videíto y pues les quiero aconsejar cómo debemos sacarnos fotos y cómo no debemos sacarnos fotos. ¿Por qué les traigo este videíto? Bueno, yo he estado viendo bastante fotos de algunas principiantes y me incluyo a mí misma, no estoy hablando negativo de nadie, pero esto es para ayudar. Y he visto diferentes fotos donde las uñas están preciosas, pero no se pueden apreciar muy bien. Y la razón por la cual no se pueden apreciar bien es porque pues la forma en que posicionamos nuestras manos y nuestros dedos y lo que está detrás o alrededor de las uñas como que opacan o no nos permiten ver el diseño muy bien. Así que yo les traigo unos ejemplos de qué no hacer y cómo pues lo podemos arreglar. La primera forma que yo he visto que muchas hacen y algunas veces yo hago. Y antes de continuar, déjame decirle que este set yo lo realicé en unas uñas que no eran eran de práctica. Estas son unas uñitas de práctica y pues yo siempre las guardo, las que hago de práctica y pues guardé estas y decidíme las pegué bien rapidito. Y les voy a dejar el enlace para ver cómo yo las realicé, ¿ok? Así que si ven, no miren el área de cutícula y eso, pues estas son pegadas. Bueno, una de las formas que yo he visto muchas chicas sacarse fotos es así. Miren, ustedes ven cómo está mi... parece como la mano de un dinosaurio o algo, como un monstruo. Las uñas, las manos, lo que vemos en las fotos son las manos así. O sea, la mano no tiene ningún estilo, nada. Es solamente nosotros cerramos nuestras manos y las ponemos así. Entonces, le quita al diseño. Lo que todas estamos viendo son los dedos así, todo virado, ¿ok? Algunas veces la uña del medio está debajo de esta y no se pueden apreciar bien. Así que esto es un no-no. Pero, les voy a mostrar cómo pueden hacer ese mismo, lo que mismo están tratando de hacer, pero en una forma donde el diseño se puede apreciar. Miren, si nosotros emparejamos las cuatro uñas y acercamos la mano a la cámara, ¿ok? Así que vamos a emparejar. Y así nos da la ilusión que todas las uñas están parejitas. Aunque el dedo meñique algunas veces es más corto y eso usualmente lo hacemos porque, pues, el dedo del meñique es más pequeño. Así. Y sacamos la foto. Tienes todas las uñas y si quieres la de estas que no lo tengo, lo pueden poner así. Se acercan a la cámara y sacan la foto. Díganme ustedes si esta manera se ve mejor que esta. Yo creo que sí. Bueno, la otra cosa que yo he visto muchas, muchas chicas hacer, y yo también lo he visto, es que nos da con agarrar algún producto. Algún producto. Vamos a decir que yo quiero decir que yo hice este set con esta marca y con este acrílico, ¿verdad? Pues lo que yo he visto mucho es que las chicas hacen así y enseñan toda la mano, solamente para mostrar este acrílico. ¿Qué está pasando? Ustedes no pueden ver el diseño muy bien, ¿verdad? Pueden ver los colores y eso, pero no pueden ver mucho el estilo de la punta, no pueden ver el tape, no pueden ver el ombre, no pueden ver el diseño centralizado. Entonces, cuando yo miro una foto que se parece así, yo inmediatamente veo la gomita del pelo, yo veo que aquí está el dust collector, pero no estoy enfocada aquí. Así que ahora yo les voy a mostrar una alternativa para poder tomar esta foto y a la misma vez hacerle mención a este producto que están usando. Lo que yo les recomiendo es que uno, o pongan un acervito toalla debajo, blanco, ¿ok? Entonces, con el producto, lo que pueden hacer es difícil, pero lo que pueden hacer es, otra vez, alineen esas uñas lo más perfecto que puedan. Se acercan a la cámara, le hacen zoom. No se tiene que ver tanto, porque ustedes en la foto le pueden hacer el tag, ¿ok? Lo que van a hacer es que van a posicionar sus dedos. Tienen que pararse, si tienen que con la otra mano ponerlo, porque eso después se puede crop. Jueguen con su luz. Y miren, chicas. Esta foto se ve mejor que ustedes hagan así, solamente para enseñar eso, ¿ok? Agarran su producto y la cuestión es que las uñas se vean. Olvídense, olvídense tanto del producto. El producto se puede ver cuando ustedes le hagan tag o mencionen. Miren, chicas. ¿Ok? Otra cosa que yo he visto es algunas chicas que hacen así en sus videos. Entonces, se parece como si una mano tuviera 10 dedos o 9 dedos. Especialmente cuando son todos el mismo diseño. Las chicas hacen así y todavía yo no entiendo por qué hacen así. Y no estoy hablando mal de nadie. Quizás nadie ha tomado tiempo para decirles. Bueno, chicas. Yo les voy a decir que cuando yo veo fotos así, yo lo que veo son 9 dedos en una mano. De verdad se los digo. ¿Verdad? Como que se ve así. Bueno, les voy a dar una alternativa que muchas ya lo saben y algunas no los conocen. Solamente viren su manita así y háganla en zoom a su cámara. No tanto. Le hacen un poco de zoom ahí y como que le dan una viradita. Si tienen algún anillo y los quieren mostrar, así, chicas. Ya estamos viendo las 9 uñas y se ve que son 2 manos. no una mano con 9 dedos. ¿Ok? Así que estas son 3 formas que yo he visto que muchas chicas se han tomado fotos y pues yo solamente les quería ayudar y a mí me ha sucedido y nadie me ha ayudado y pues yo he visto diferentes ideas que ponen en la web y pues para ayudarles, chicas, decidí hacer este videito. Espero y que este video sea de su agrado, que las ayude. sigan practicando las uñas. Hacer las uñas es el primer paso, pero entonces nosotros tenemos que hacer propaganda en nuestro nombre, ¿verdad? Tenemos nuestras páginas en Instagram, en Facebook, en Twitter y todo. Entonces las fotos hablan mucho. Las fotos son muy importantes para que otras chicas vean su trabajo y aunque su trabajo sea bello y los ángulos y la forma de la luz no lo muestra, pues nadie lo va a saber. Así que pues, espero y que este video sea de su agrado, perdón. Déjenme saber lo que piensan y si les gustan algunos de estos videitos así. Si tienen algunos comentarios o tienen algunas súplicas, si quieren pedir algo, que yo haga algo, por favor déjenmelo saber y les voy a dejar el enlace para mi Facebook de uñas, por favor, si quieren pasar por ahí y darme un like y ahí pues pueden ver los diseños más recién que yo he hecho. Pueden hacerlo, también les voy a dejar el enlace para mi Instagram para que vayan y lo chequen y también les voy a pedir que le den a la campanita si están suscritos a mi canal para que estén al tanto de cuando yo suba un video. Bueno, voy a parar de hablar y las voy a dejar. Espero que pasen una semana muy, muy linda. Si están acá en los Estados Unidos alrededor de Nueva York o por esas áreas, cuídense porque va a caer nieve. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Las quiero mucho. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!